Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a hacer una revisión muy rápida de una linterna de la marca Twins Star. Esta linterna es una linterna de bolsillo que se caracteriza, en este caso color negro, material de aluminio, tiene un clip exterior, funciona con batería triple A y la conexión de la luz LED de la linterna es a través de este botón posterior. La linterna tiene cinco funciones distintas que son luz intensa, luz media, luz baja y luego luz intermitente y luz SOS. La forma de funcionar es básicamente cada vez que pulsamos vamos cambiando el modo. De esa forma podemos modificar la luz. Como os he dicho lleva una pila triple A que viene con la... al comprar la linterna nos trae la pila. Vamos a cerrarla. Vamos a dejar aquí que se vea mejor. Esta linterna, su longitud, la dimensión que tiene esto es de... no llega a 10 centímetros, 9,5 centímetros. Es bastante ligera, son 21 gramos y en principio el fabricante le da el índice de resistencia al agua, el IP44. Esto básicamente pues salpicaduras, una cierta humedad exterior, pero por supuesto no la podemos meter en el agua ni nada por el estilo. Simplemente está diseñada para trabajar en el exterior en unas condiciones de cierta humedad. Si llueve intensamente, yo no me fío mucho de la estanqueidad porque básicamente lo único que tiene es una pequeña junta aquí donde va el tapón de la batería y lo más seguro es que por estas zonas de por aquí, estas zonas de por aquí, pues entrase agua. Pero en principio es una linterna con bastante buena luz. El fabricante indica en torno a unos 38 metros de longitud de la luz, lo cual no está nada mal. El único inconveniente que yo le he visto es que el botón es un poco duro, que eso es una ventaja porque si la llevamos en el bolsillo las probabilidades de que se encienda por error son muy bajas, pero a veces da un poco, hay que apretar bastante para conseguir encenderla. Pero aparte de eso, en principio no se calienta en exceso cuando está encendida a máxima intensidad. En principio hay algunas linternas que nada más encenderlas y poner aquí la mano empieza a calentarse bastante. Esta a priori de momento yo la tengo encendida y no noto calor, con lo cual en ese sentido funciona bastante bien. El precio es muy asequible. Yo creo que pagué por ella unos cinco euros, una cosa así, con lo cual el precio es bastante económico. Se trata de este tipo de linternas que son clones chinos, que igual a largo plazo el funcionamiento deja bastante que desear, pero a corto medio plazo funcionan bastante bien. Tengo otros modelos parecidos y al final, pues con el roce de las llaves, etcétera, todo este color negro se va se va borrando y se queda el aluminio visible, pero bueno, eso es casi inevitable si va en contacto con algo metálico. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, por favor darle al like y suscribiros al canal para próximos vídeos. Un saludo.